La Fiscalía General del Estado dio a conocer la sentencia condenatoria de casi siete años de prisión en contra de Carlos N., quien fue detenido sobre la vía Tonalá-Riega con un kilo de marihuana y también deberá pagar una multa de 67 días de salario mínimo equivalente a $5,890 pesos. En Tonalá, mediante plataformas digitales familiares de la joven Jocelyn Aragón, de 14 años, piden la colaboración de la población para ayudar a localizarla, pues desde el pasado sábado se desconoce su paradero. La joven salió de su domicilio en la colonia Quintanita y hasta el momento no saben nada de ella y temen que algo le haya pasado. Un camión cargado con productos cosméticos de abón terminó volcando sobre la vía Tonalá-Pijijiapan, fue a la altura del kilómetro 138 más 900 donde el camión se salió de la vía sin conocerse las causas y el conductor tuvo que ser llevado al hospital pues se quejaba de fuertes dolores. Elementos policíacos llegaron al sitio y evitaron que pobladores se llevaran parte de la carga. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, destacó a las más de 1.800 escuelas y 338 planteles del COVACH que en consenso entre madres, padres y docentes, decidieron iniciar clases presenciales de manera escalonada este 17 de mayo, bajo todas las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19.